A ver, si ustedes han visto películas de Angelina Jolie, pues las recordarán en cosas súper dramáticas y en otras súper grandes, tipo Tomb Raider. Entonces ni un género ni otro le es ajeno. Ninguno lo desconoce. Tiene una carrera enorme. Pero a partir de este momento será considerada como parte de la familia de Marvel Studios. ¿Por qué eligió esto? Chequen ustedes. La primera vez que se hizo Tomb Raider y fue que cuando se hace una película más grande que es una familia, la manera que se ha recibido más globalmente, la manera que se ha compartido y es divertido y es divertido, y es divertido, se conecta en una manera diferente y en una manera que me... Quiero ir a la vida y tener divertido con niños que han visto la película y conectado con él. Eso es, para mí, más divertido que ser reconocida como actriz en una película seriosa. Y especialmente para este, donde hay más representación y cuando se muestra alrededor del mundo, la gente se verá en una manera que no lo han visto. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Lex Montiel, nos vemos en el cine. Pa.